¡Suscríbete al canal! 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 la cabeza. Para Inés, la que me agresara los pies. Para María, la que me agresara la rodilla. Y para Dominga, la que me agresara las orejas. Para todas ellas. Besos para ellas. Y las congresistas, todo lo que ha dicho de ti, Ruth Luque, Margot Palazzo. Están piconas, están piconas cuando has hecho caso, mi amor. No hay problema. Vayan al primer ato y ahí la voy a atender. Venden su cebe y se acabó porque ahorita con todo esto cierran el Congreso. Y si su cel te pide el favor, ¿tú qué harías con su cel? Su cel, hermano, o sea, malo. Hay pasos, tranquila. Vamos a comer lunch, comemos una tortita, todos felices. Tortita, la torta. Está rica, sí. Ah, está buena, está rica. La Cuchona, ¿cómo se llama? La Murús, también gusta a mí. ¿Le gusta la Murús? Claro, guapa, guapa. Está ricotona. ¿Y la Patricia, la señora Le... ¿La que está allá? No, no, la Patricia. No, la Benavides, respeta a la fiscal. No, no, no. Está sola también, hola. Pate Chirinos. También, también. Piernona, pier... Tacuchona. Tacuchona. Sí, Tacuchona. Está ahí pa, está ahí pa. Puede ser también, claro. Está como para dos viajes. ¿Sí? Claro, mínimo. Me encanta, claro. Un woman del callao. Claro, yo inauguro la Curul. Keiko. Keiko, es que está sola también, ¿eh? No seas malo. No, tu madrina. No seas malo, Keiko. Me encanta, pero Keiko está sola, está con el otro... Pero Keiko te va a hacer perder, hermano. Ah, sí, me saca. Keiko te va a hacer perder. Mira cómo ha terminado Marvito. Sí, me sale. No, mejor no. Keiko es salada. Tranquila, Keiko, de nada más. Quédate con tu panetón. ¿Quién más? Quédate un panetón. Rosángela Barbarán, qué guapa. Es guapa también. Rico. Un beso para la clase de Chais. Ya. ¿Y tú, tú eres de chancho o también de pollo? Soy ratón de un solo hueco. Ah, ya. Puro hueco. Por favor, no, no, no. De un solo palo. De un solo palo, sacó punto. Nada más. Todos tranquilos, los camarógrafos todos caminan pegados a la pared. No hay de un camarógrafo que está mirando el bulto. Cuidado. Oye, ¿qué pasa? Hermano, no, 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 que ponche, hermano. Cuidado. Listo. Su madre. No, cuidado que ahí está pobre. Oye, ¿tú usas boxeo o cantón? No. Hermano, es una cosa... Tengo mi tranca, fe. Oye, abusivo. Tengo mi tranca, pues, hermano, por ese problema, claro. Y ahorita que viniste en el aeropuerto, ¿cómo te recibieron, como a Luis Miguel? Los gritos, no me sabía. La gente me congeló. Dame la incondicional. Riquísimo. Sí, verdad, verdad. Y pero tengo un problema. Sufro de eyaculación precoz. ¿Ah, sí? Es terrible. Mala noticia para siempre. Me fue el urólogo temprano. Doctor, le dije, sufro de eyaculación precoz. El doctor dijo, coño. Y yo, ¡ah! Rápido. Al toque. En una. Ya. Tipo de varios congresistas les pasa lo mismo. Claro, pues, hermano, claro. Ahí tiene gusto. De oreja, ¿cómo vas? Porque te veo que... Sí, la oreja es senada. Está que te jode la oreja, ¿no? Audifongo, profíceme. Audifongo. Audifongo. Ya. Pero ya con los años, uno no sabe que tienes... No es tan fácil. La mundo también baja en las revoluciones, ¿no? A esta edad, hacer el amor es excitante, ¿eh? Sí. O te da un orgasmo, infarto o calambre. Una de tres. Escúchame, cómprate una Timblan G. ¿Cuál? Timblan G. No, ¿qué es eso? Es una Timblan que viene con el punto G. Ah, ya, bueno. Fotón. 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 ¿A ti que te gusta tomar esta foto? Claro, por supuesto. ¿Qué te ha parecido, de verdad, sin cochineo, este complot que te han querido hacer? El ojo que llora. Claro, entonces, le dije, Yaciré, tú tranquila nada más. Tú, esto ha sido un complot. Nos han querido tumbar. Claro que yo antes te tumbé. Pero tú tranquila nada más. Que lo único que quieren es desprestigiarnos. Yo voy a premiarte y... Mándame tu CV. Ya, pero escúchame. Pero tú si le decías a Yaciré, dime que me quieres. Claro, dime que me amas. Mándame tu CV. ¿Será que no me amas? No sé. ¿Será que no me amas? Ah, me va a lluvia. Así le decía. Amas. Pero tú le decías, dime que me amas. Dime que me quieres. Porque me encanta la siempre. Eso es una cosa todo eléctrico. Yo no perdono nada. ¿Y le preguntabas por los gatitos porque a ella le gusta la rata? ¿Por qué? No, por favor. Los gatos le gustan. Lo que pasa es que a ella, los gatos le gustan la... Tú me entiendes, ¿no? No, no te entiendo nada. ¿Por qué le preguntaba por los gatitos? Pero persigo los ratones, persigo la rata. Pero después te tienes que estar cuidado. Si no, pum. Después te hicieron el mordisco. ¿Y tú has pensado retomar tu relación? Porque la chica decía, yo tenía una relación. Me la han destrozado, Beto. Me la han destrozado. Me la han destrozado. No, la destrozada terminó ella. Conmigo. ¿Tú estarías dispuesto a retomar tu relación? Por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me gusta. Es una chica muy guapa. Me encanta. Pero no hay diferencia. Esa es muy marcada, digo. Bueno. Pero ahí está la experiencia, pues, hermano. Tú. ¿Tenemos experiencia, hermano, hermano? No, sí está bien. Pero yo no te habría que hacer con una chica 25 años, 30 años menor que yo. ¿Por qué por ese problema? No, yo... Es nuestro colaje, no, Philip. No, hermano. Reacciona. Yo fui tormenta. Yo fui tornado. Soy un volcán apagado. En cambio, tú eres... Hermano. Tú eres un animal. Hermano, no sabes lo que estamos acá, pero... Tú eres una testosterona andando. Bravísimo, bravísimo. Tú tienes espermatozoides, tú tienes pejerreyes. Claro, soy un polvorín andando. Ya. Y cuéntame, mañana que vayas, pero ya la tengas a Dina al frente. Uy. Dina, me encanta Dina. Dina, ya. Dina. Uy, respetale, presidente. Dina, por favor. Y yo al fajín lo necesito acá abajo. ¿Sí? Para que aguante. Escúchame. Con doble nudo. ¿Y qué vas a hacer con el hermano que te ha querido clavar? Uy. No voy a decir su nombre. Nicanor. Ha habido, ha habido. No quiero decir su nombre, pero... Del primer dato, Nicanor. Nicanor salgo. Nada más digo eso. Ya. O sea, que Nicanor está con tus días contados, ¿ah? Sí. Esto no se queda así, ¿ah? Yo sé mucho y de muchos. Así que yo estoy atornillado en el primer dato. No te mueve nadie. No, nadie. Nadie me mueve. En cambio, tú la mueves. Para que veas. Correcto. Con torniquete y todo. Y Walter Gutiérrez, que... Walter Gutiérrez se ha quedado en el aeropuerto. Ya venía con tu fajita. Imagínate, ya están preparados. Pero ojo, tú eres jefe, otro que está queriendo serruchares de González Olachea. Olachea. Pero tú eres su jefe. Claro, pues. Yo lo propuse, miren lo que me han hecho. Y ahora... Así es un serruchero. Y el jefe de González Olachea eres tú, pero el jefe de Walter Gutiérrez es González Olachea. Imagínate. O sea que... No, mañana yo sigo y cambio gabinete. O sea, vas a pedir CV para la casillería. Claro, la casillería. Y también en mi curso social. Fue. Mi taller de la... ¿Cómo se llama? De la... Vericuero. También cambia y cambia. Y se cambia. Ponla a Roseli, pues, de ministra de... Ahí está, puede ser. De vivienda. Me encanta. De construcción. Yo te voy a trabajar y yo estoy atrás de ella. Claro. Trabajar. La woman del callado, ponla, pues... A mí podría ser. Ponla de canciller. Por supuesto que sí. Está bien. Gracias, Fili. De verdad voy a escuchar la música. ¿De qué te escucha la música? ¿De qué te escucha la música? ¿De qué te escucha la música? Volumen, porque no escucha nada más. Ahí está. El gusano. Mel, Mel, el gusano. Mel, Mel, el gusano. Mel. Es el mano. Bravísimo. Estamos muy bravos. Mis caras tienen que ver con el cobloxio. Sí, por supuesto que sí. Es el lagarto picón, porque eso es el nuevo bebito fiu-fiu. Ese tupica. Y un saludo a todas las chicas. Toda la gente que está conmigo. Riquísimas. Todas manden su CV. Un saludo para la matemática. La que me dice más. Más. Para la religiosa. Dios mío. Dios mío. Para la geográfica. Aquí, aquí, aquí. Para la suicida. También más duro. Dame más duro. Para la cocinera. Ay, qué rico. Y la asesina. La asesina. Si me la saca, te mato. Mucho cuidado. Son bravos. Muy agradecido. Este viernes, 8, este viernes, a la 10 de la noche, en la estación de Barranco, el show de Carlos. Este personaje va a estar en la estación, ¿ah? Este viernes, en la estación de Barranco. Descuento para choclonas. Hacenado para choclonas. Y el 22 y 23, en Caima, Arequipa, Teatro La Butaca. 22 y 23, en Arequipa. Teatro La Butaca, nos esperamos. Viernes en la estación, te espero este viernes, ¿ah? Listo. Otra trola ha estado en combate por... Alberto, otra trola. Y yo y su hermanito. Correcto. Y Otaro la va a venir a combate por... Se lo prometo. Ha sido muy amable. Gracias. Buenas noches. Sueña conmigo. Chao.